A ver que congela que se detalle el pelo pato, que hace que el le va a la gente No, no, no Me he hecho su papel que me he hecho su papel Me he hecho su papel, su papel que me he hecho su papel ¿Eh? 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 ¿ene? ¿Eh? 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 ¿EC Without the cant from. ¿Eh? ¿Eh? que? ¿Han? ¿Puedo decir que tu conozco? ¿Puedo decir? ¿No? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es todo este bus? ¿Vamos a jugar y raciando? ¿Dude? ¿Dude, ¿Dude? ¿Dude? ¡Dude, ¿Dude? ¡Dude! ¿Dude en el caso? ¡Dude una vez! ¡Dude! ¿Dude para ver? ¡Dude! ¿Dude, ¿Dude? ¡Dude! ¡Dude! ¿Cuáles es lo que se ha visto? ¿Dude os he visto lo que se lo que hace? ¿Verdad, ¿cuáles? ¿Eso es lo que se está viendo? ¿está la playa? ¿Eso es lo que estáando? Yo soy esa la playa, tiene que se la la playa Man Westida, ¿una la playa? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aa, para戻 y así! ¡Ada, para saber cómo ha dicho la llevadura! ¿Qué es eso? ¡Ada, para saber qué nos ayudemos! ¡Lá, ¡ay, me voy a ver! ¿Dónde están los que duos el espolvético? ¿Dónde está el cookie? ¿Está el cookie quince? ¿Eres un cookie? ¿Se está en la 180? ¿Está el chocolate con el clavebernadores? ¿Eres un chocolate con el chocolate? ¿Ya reconoce? ¿Eres un chocolate a tiempo? ¿Cáis que se Yes? Es el flor deroot. Perfecto. Ya cliente fue la playa. ¿Quién lo él teniendo? ¿Qué? ¿Lipstea su canadí? ¿Qué ha pasado? ¿Puedes comer? 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 no se pierde miras la la planta me voy a poner un chiquito yo me voy a poner un chiquito no no, antes de poner un chiquito ya me voy a poner un chiquito después de comer un chiquito 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 ¡Listo! ¡Dale! 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 ¡Dale!